¡Adiós, chicas! ¡Vamos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos! ¡Ahí! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Páralos! ¡Me están haciendo el vehículo! ¡Vamos en frente! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y ustedes! ¡Sin novia que la chica te acercan todo el tiempo! ¡Vamos en frente! ¡Sí! ¡Sí! El bajo está pegando bien duro El bajo está pegando bien duro Y ella está moviendo el culo El bajo golpeando más duro Y ella más duro Mueve ese culo Ese movimiento que tú tienes Cómo saca la lenguita y yo Lujurándote eso que tú tienes Y lo bate Tú lo mueves A mí me gusta como tú te mueves Mmmmm Ese movimiento me enloquece Mmmmm Cuando tú te mueves me apetece Mmmmm Bátelo Muevelo Muevelo Ven baby que yo soy un tipo heavy Pa' soltarte el pelo como Gloria Trevi Mueves ese cuervo como maquina de Chevy Y el tuyo está más grande que el de Kathleen Levy Me tienes en outside Me tienes en outside En el entra y sal Como el nueve viendo como se te empalma Dale con calma que se me va el alma Cuando mueves esas ochentas libras de nalgas Que no deje de bailar No por favor Hasta que salga el último sudor Cada vez que tú bailas se forma un temblor Y me pones a sudar como en baño de vapor Mmmmm Ese movimiento que tú tienes Mmmmm Cómo saca la lenguita y yo Mmmmm Lujurándote eso que tú tienes Mmmmm Y lo bate Mmmmm El bajo está pegando bien duro Ajá Y ella está moviendo el culo El bajo golpeando más duro Y ella más duro Mueve ese culo y Mmmmm Viste que esa es la actitud El bajo y tú Cuando el bajo pega dum dum Tú haces bum 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 Y la discoteca tiembla Y hace bum 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 Wow Bien berraco, bien berraco Los extraditables y los pajaracos Ya están viendo el que tiene lleno el saco Y como bueno delantero nunca se quitan los ratos Wow Tienes los manes activo' Con el movimiento que tienes pa' arriba y pa' abajo Mista Fox está alterao' Y los manes están otruciao' Tú dale que dale si tú puedes sí Desplazate en la pista Y perdona que yo insista Tú dale que dale si tú puedes sí Que cuando estás en la pista De cualquiera que te conquista Tú dale que dale si tú puedes sí Desplazate en la pista Perdona que yo te insista Dale que dale si tú puedes sí Que cuando estás en la pista No hay cualquiera que te conquista Mmm Ese movimiento que tú tienes Mmm Cómo saca la lengüita y yo Mmm Lujuriándote eso que tú tienes Mmm Y lo bate Mmm Tú lo mueves A mí me gusta como tú te mueves Mmm Ese movimiento me enloquece Mmm Cuando tú te mueves me apetece Mmm Bátelo Mmm Muévelo ¿Qué está pasando hombre? Hay conviviencia que no Que verrasquera señor Yo soy clan Y la máxima bandera Que tú esperas Bueno mi tafo te tengo que decir algo hermano Nosotros no podemos permitir que un ejército extranjero Vengan a nuestra tierra y se nos coman nuestras mujeres Nosotros necesitamos que todo hombre panameño pueda tener dos, tres, cuatro, cinco, seis mujeres Y eso no es bandidaje y lo que estamos haciendo es patria señores Yo naio Dile que es lo que es Recuerdo molele Dile a tonelada que firme los papeles Estamos listos pa' petele Desde el bosque to the lyrics y Mr. Fox Los Joss do y clan con la máxima bandera Panama Music la chanting DJ Greg Mmm Ese Ah, ah, ah Mmm Las que están de turno La chica es la máxima El once ideal Mi testimonio Máxima bandera Y las traditables